Se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. . Ayer salió negativo, abuela hoy para Searo con mi nietecito, con su niño, y muy contento de que gracias a Dios está bien porque muchas veces están enfermas y muchos no se recuperan. Entonces estoy súper feliz por eso, no por la pelea, la pelea puede seguir peleando, se canceló, vamos a retomar noviembre tal vez y regresar a Arizona, pero ahorita estamos aquí en la cartelera de Manny Pacquiao una cartelera espectacular, una cartelera grandísima que peleará José El Rayo Valenzuela, va a abrir la televisión con Fax Sports y es su primera pelea en televisión y estamos pues muy contentos y como le digo al Rayo la mera verdad a mi no me gusta nomás ganar tiene que lucir espectacular para seguir adelante y poder agarrar esas peleas que está buscando ¿no? A ver si se encuentran aquí a Rolly Romero, andaba a Los Ángeles, le quise preguntar pero no me peló con el tema de escuchó lo de El Rayo y ya mandó la chingada. Si no, un saludo para Rolly Romero si nos está mirando también es un peleador buenísimo, un peleador que también pues ha demostrado, ha trabajado muy duro pero al fin del día nosotros estamos buscando lo mismo que está buscando él él es un peleador muy peligroso como te digo, se dio la oportunidad de que él no tenía peleador y decía que todos le tenían miedo, que andaba buscando un peleador, nosotros alzamos la mano como lo que es el Rayo Valenzuela, un guerrero pidiendo la oportunidad que él estaría dispuesto a pelear con él y se molestó, yo no entiendo por qué ¿no? Estamos todos aquí por la misma razón, tratando de buscar esos cinturones y seguir adelante, afuera del ring somos amigos, su papá es una muy buena persona, una persona muy trabajadora que yo le tengo mucho respeto, igual que a Rolly pero como te digo, al fin del día aquí estamos para demostrar lo que tenemos adentro del ring y abajo somos amigos ¿no? Canelo Plan a punto de anunciarse Canelo Plan, he estado escuchando que casi la pelea está hecha, es una pelea que yo estoy pues muy contento y muy ansioso de mirar esa pelea, va a ser una pelea espectacular para mí Canelo es el Libra por Libra yo siempre lo he dicho, uno de los mejores peleadores un peleador fuertísimo ¿no? entonces creo yo que en cuanto anuncian hay que estar presente para esa pelea, porque será una pelea buenísima que uno de los dos se va a llevar esos y todos los cinturones creo yo que Canelo va a ser el que se va a llevar los cinturones, pero al fin del día todo puede pasar, algo arriba un tiro de suerte o algo un big upset, para mí sería un big upset que siguen pasando y pasan que también se merece Canelo Plan o sea, también tiene dos manos y está entrenando muy duro que también puede pasar a lo que digo yo, lo veo un poco difícil porque si ustedes se dan cuenta con Canelo Plan cuando peleó con Uzcategui, Uzcategui no tiró como en el 7-8 round, decidió tirar un poco lo marcó, lo cortó parece que le dio una friega de todos los rounds se miró muy jodido creo yo que la piel la tiene muy delicada y se corta muy rápido se marca muy rápido a Kale Plan imagínate si le pega un buen tiro al Canelo no, no, imagínate lo va a descomponer hasta le puede quebrar lo puede fracturar como ya hemos mirado que ha fracturado muchas personas y otra cosa que estoy pensando con Kale Plan que tiene las manos muy frágiles donde le pegue el Canelo está fuerte es un torito y Canelo se baja y donde le llegue a pegar y le pegue un poco en la cabeza se va a joder la mano imagínate Canelo digo Kale Plan jodido de una mano y tratando de sobrevivir y golpeado y golpeado imagínate creo yo que la mera verdad puede acabar en el hospital pero todo puede pasar en el boxeo yo pienso que esta pelea 100% pues la gana la gana la gana Canelo no cabe duda pero todo puede pasar un milagro y un milagro para mi solo un milagro puede salvar a Kale Plan y ganar y que todo puede pasar en esta vida pero hay que esperar esa pelea una pelea muy buena y que todos la queremos ver con ansia finalmente Paqueado Ugas quien gana Paqueado Ugas es otra otra pelea buenísima no se la pierdan este sábado a los dos peleadores a Ugas lo conozco muy bien una muy buena persona una persona muy humilde una persona muy trabajadora y para todos los cubanos también anda batallando por los cubanos un saludo a todos los cubanos Manny Paqueado que te puedo decir un campeón de la gente del pueblo un peleador buenísimo también que yo la mera verdad le voy a los dos pero si yo tuviera que escoger un peleador escogiera a Ugas y la razón que yo escogiera a Ugas porque Paqueado ha estado en posiciones en escenarios muy grandes con esa satisfacción que ya que Ugas nunca ha estado que nunca ha sentido y por esa razón yo me fuera con Ugas nomás para que sintiera lo que se siente ser campeón y pelear en un en un escenario tan grande y después de tanto trabajo tanta batalla tal vez Manny Paqueado es su última pelea se va para las Filipinas y Ugas sigue peleando José un placer platicar siempre contigo mano muchas gracias no te dejé hablar tanto pero un saludo el que tiene que hablar es el José Benavides que se ve más chavo que sus hijos la entrevista fue presentada por Seyere en los puños de los campeones desde 1930 930 Pinta.